Música Bueno, señor ULLA, mi hermano Hoy en día es mi cumpleaños aquí a Tu Viste Con el Che La Plaza Que todo eso se va a dar la mierda Que el próximo cumpleaños nos van a ver a dar En el Piu Man Que el tiempo, tu a otro Música Música Que todo eso se va a dar la mierda Música